Oiga, miren lo que pasa en Zitacuaro, está pasando en la mayoría, en la gran, en la inmensa, en la abrumadora mayoría de los municipios del estado de Michoacán. Los nuevos alcaldes llegan y encuentran las frinanzas tronadas, pero todos guardan silencio, todo mundo dice nada más a grandes rasgos que las cosas están mal, pero no conocemos detalles. En Zitacuaro también Antonio Ixtláhuac encontró la casa patas para arriba. Hola Juan José, amable auditorio de Frecuencia Informativa. El presidente municipal de Zitacuaro, Juan Antonio Ixtláhuac, habló de las finanzas del municipio. Tras hacer una revisión concienzuda, básicamente concluyó en que las finanzas del municipio de Zitacuaro son críticas nóminas abultadas, poco presupuesto, no hay participaciones federales desde hace muchos meses y escasamente van a poder salir con los aguinaldos de este año. Esto fue parte de lo que dijo. El gobierno municipal de Zitacuaro recibe una deuda general arriba de los 90 millones de pesos, es decir, 92 millones 500 mil pesos para ser más o menos exactos. La residencia municipal de Zitacuaro ya no puede ser más una empresa contratadora de personal. Es importante señalar más o menos el estado en el que hemos recibido la administración con una nómina de confianza de más de 1.105 trabajadores. Si esto lo asociamos también con el sistema de jubilaciones y pensiones, se vuelve realmente una espiral y un pollo francamente negro para el futuro del gobierno y de las finanzas de la administración municipal. El gobierno hasta estos momentos ha hecho lo que ha estado a su alcance. Sin embargo, es necesario y desde aquí le pido al secretario de Finanzas y al director de administración que estemos en permanente comunicación para trabajar en el capítulo 1000 y sobre todo hoy cumplir a cabalidad con el pago del ICR como ya se ha hecho en estos dos primeros meses en un buen timbrano. El gobierno municipal de Zitacuaro también trabaja en buscar recursos extraordinarios por distintas fuentes y a través de distintos despachos que permitan que se fortalezca la hacienda municipal y los ingresos municipales. Dice además que en relación con el anterior presidente, se redujo el sueldo a la mitad, así como a los funcionarios de primer nivel y regidores. Desde el municipio de Zitacuaro, les informa Magdalonso.